Hola amigos, bienvenidos a Castor y hoy estamos en Tree of Life para enseñaros un poquito este juego Un juego que estuvo en Early Access hasta bien poco Y del que la verdad sus inicios fueron bastante controvertidos Es un juego de mundo abierto en el que tenemos que gestionar recursos y fabricarnos nuestras bases Para defendernos de los monstruos de la noche y un montón de cosas En sus inicios la verdad había muy poco contenido Bastantes problemas de bugs, lag, un montón de historias Y por un tema de un DLC que regalaban si comentabas en el propio Steam Los votos han sido increíblemente positivos y a día de hoy podéis ir a verlos Tienen unas buenas notas pero los comentarios no son tan buenos como lo que reflejan las notas Y ha sido todo por un poco de campaña fraudulenta en cuanto a los DLCs Nosotros lo compramos con los DLCs porque nos salió más barato un pack Lo teníamos comprado entre 4 con Tilbe y 2 amigos más Le echamos bastantes horas, yo creo que tengo una 76 al principio Y hace poco, como digo, que ha salido del Early Access Y sé que hay gente jugando, no sé cómo estará ahora, hace mucho que no entro Y me apetecía, ya que lo he comprado y he jugado en su día bastante tiempo Me gustaría empezar una partida Así que vamos a entrar, vamos a echar un poco un vistazo así rápido Como veis tenemos 3 zonas de servidores, América, Asia y Europa Vamos a iniciar, aquí tendremos, bueno, lo del personaje Aquí podremos, digamos, cambiarle ciertas cosas No mucho, no hay mucha personalización, por ejemplo el peinado y todo eso Lo de siempre, podemos coger el color Aquí podemos coger un poco de barbita que lo dejaremos así Bueno, yo tengo un poco más de barba, pero más o menos soy así Luego tenemos el color de la piel Que no soy tan oscurito, más o menos seré por ahí Morenito Y ojos marrones Vamos a poner nuestro nombre Para dejarlo ahí, maravilloso Debería poder dejarnos Perfecto, es válido Maravilloso, sí señor Y ahora vamos con la facción Que no sé qué será esto de facción, vale Esto no estaba antes Vale, tenemos bastardos de libertad Un grupo de prisioneros Que compró su libertad a cambio de servicios en la guerra Están buscando la redención A través del árbol de la vida Luego los caballeros de las rosas Son Caballeros leales Y intentan buscar una cura para Odri La amada princesa Los rumores dicen que Digamos Que pueden encontrarse en el árbol de la vida Que lo pueden salvar Y luego tenemos La compañía de los aventureros Oportunistas Mercantes Y expedicionarios Que exploran el continente Vale, podríamos irnos por lo de Buscar las rosas Los de libertad Y los de aventureros Creo que nos vamos a ir por los bastardos Porque me gusta un poco Claro que sí Vamos a ir por los bastardos de la libertad Vamos a crear personaje Como digo, no sé cómo estará Espero que no tenga muchos problemas de lag De frames O de historias así Que se grabe como Dios manda Tiene una intro peculiar La verdad como idea El juego estaba muy bien Pero Claro, los inicios no fueron nada buenos Y al final Pues Ha quedado Como ha quedado Monedas Me gusta ese tipo de intros así Con dibujillos He planteado un toque especial Vale, supongo Que será ¿Quién? Ese es el mapa de la isla Que en el centro hay un árbol gigante No había muchos bosses tampoco De aquella Vale, nos vamos todos para la isla Supongo, ¿no? Habrá que ver con los enemigos Porque hay gente que te mata A nivel 1 Y no mola nada más No mola nada eso Espero que haya buenos vecinos Por la zona Ahí está Ya empezamos en la isla Antes el juego empezaba directamente aquí Ya aparecíamos en la isla Tirados Con un par de cositas Ahí está Lo del DLC es Lo que tenemos ahí La riñonera esta Estamos todos petados, ¿eh? Vale, tengo una botella Robinson Diario Página 6 Uh, tenemos aquí bastantes cosas Vale, no sé para qué vamos a querer Los diarios Pero tenemos aquí unas cuantas páginas Página 8 Vale, vamos a buscar cosas por aquí La música sigue igual Por lo que veo No sé para qué voy a querer esto Abajo tenemos A la izquierda Lo del día Y todo eso Aquí tenemos que Oh, mira El menú de crafteo Bastante más complejo Que cuando lo hemos visto Y esto es para El control, ¿no? Son una especie de tutoriales Vale Vamos a dejarlo de momento Porque no creo que nos hagan falta Eh, ¿cómo lo cierro? Aquí Vale, y necesitamos hacer Eh, Soaker Drive Bread Ah, no, vale Tenemos aquí para comer Lo podemos poner en esta cosa Mira, estos son como Las páginas, ¿no? De tutorial Tenemos que pegando Con palitos hacemos torches Y pegando hacemos troncos Directamente Podemos coger troncos Y manzanas Aquí el fuego nos dice Que ahuyenta los esqueletos Y los zombies Y podemos coger carne De los puercos Que encontramos por ahí Hay que construir todo eso ¿Vale? Más o menos eso ya lo sabemos Vamos a tirar todo esto Porque no nos va a hacer falta El diario de Robinson Vale, no te sientes No te sientes Vale, no sé si habrá algo Por aquí Pero está bien Lo del crafteo ¿Y esto qué es? Vale, estos son como Hermandades Ah, sí, vale Son hermandades No hay mucha gente Por lo que veo aquí, eh No es que esté muy lleno Aunque bueno Hay bastantes guilds Un montón por ciento Ahí vamos a ver el mapa Uh Vale, nosotros estamos aquí En esta parte Entonces habrá que descubrir Todo esto Vale, estos son hermandades Y estos supongo que serán Casas de vecinos ¿No? Hay un montón Ah, ping 0 de 20 ¿Esto qué será? Delito el pins No, no Vamos a A borrar Pero vemos que es bastante grande Aquí tenemos zonas de De otras facciones Somos todos de los De los mismos De estas facciones De De los bastardos No hay muchas facciones De los otros, eh Como veo Entonces no vamos a tener Muchos enemigos al principio Vale Veremos qué tal Vale, cogemos Y nos comemos el pan Porque nos dice que estamos Un poco hambrientos Como se come Ahí Vale, no me acordaba ya Yeah Vale, ya es nuestra Misión completada Lo guardamos Y necesitamos craftear Dos antorchas Para eso necesitaremos Coger palitos Y para eso Tenemos que ir a Por un árbol ¿Verdad? Esto juraría Que no se puede coger Efectivamente No tiene pinta De que se vaya a coger Así que vamos a ir Explorando un poco La isla Sé que hay tablas De talentos Aunque Vale, esto es nuestro equipo Sin títulos Vale Estas son las mochilitas Aquí tenemos antorchas Y aquí tenemos más Páginas Vale, esto ya lo sabemos Fuera Moverse Y Vale, esto se abre con la E Mapa Vale, perfecto Y esto nada También fuera Adiós páginas Que no escupen Espacio Vale, tenemos que hacer Todo esto Esta es la tabla De crafting Vale Y aquí Estamos protegidos Del PvP Perfecto Pero ¿Dónde está la tabla De talentos? No había Vale Y esto es como Si, esta es la tabla De talentos ¿No? Por lo que veo Aquí vamos subiendo puntos ¿Verdad? Vamos a intentar seguir Y luego ya nos irá diciendo Supongo Cómo sé subir de nivel Y todo esto Vale Controlando a la gente Porque veo Monigotes por ahí No sé si son buenos Si son malos ¿Y qué son? Vale Esto a puñetazos Porque como veis Podemos coger piedras Ahí está Subimos Niveling Minning Perfecto Y el limstone Muy importante también Vale Con el mining Nos va a subir Digamos La extracción De mineral ¿No? Si Debe ser Que cuanto más Minning tengamos Más rápido Vamos a minar Vale Un palito Perfecto Manzanas también Para la comida Va a venir muy bien Una vez acabemos el pan Ahí está Y troncos Troncos Que los podemos coger Para llevárnoslo A algún sitio Si queremos construir Nos van a hacer falta Y cuidado con eso Espero que sea Colega Barbarosa No sé que eres tú Tío Si un guarda O eres un paisano Un poco extraño Vale Tenemos que hacernos Dos antorchas Ay ¿Por qué tenemos ahí? Ah claro Porque tenemos las 10 De aquí Vale Pues vamos a craftear Dos Directamente Antorchas No tengo materiales Vale ¿Qué necesito? Palitos Necesito más palitos Así que vamos a tener Que ir a por Troncos O árboles Directamente No sé si de aquí Lo podemos coger Si de aquí Nos da palitos Pero son troncos Bastante grandes Hojas Ahí está Caen palos Perfecto Vamos a ir cogiendo Unos pocos Como veis Metemos críticos También Así que nada mal Y hojas Todo esto Nos va a hacer falta Más adelante Así que los podéis coger Perfecto Va a hacer un montón de vida El árbol Vamos Cáete Ahí está Raíces Con las raíces Podemos Directamente Plantarlos otra vez Como veis Tenemos Plantarlo O soltarlo Podemos coger Y plantarlo Y plantamos un árbol Y luego así ya Nos crece directamente ahí Podemos hacer plantaciones Donde queramos Vamos a coger los palitos Para hacernos las antorchas Tenemos ocho Así que debería poder Craftearla ya Eh, no Craftear Vamos allá Antorchas Lo tenemos que poner En la mano Y ahora Sí que nos sale en verde Crafteamos una Y la otra Ahí está Misión completada Ahora nos pone Cortar tres árboles Como tenemos uno ya Cortado Vamos a cortar este La palmerita Ahí vemos construcciones Ya de gente Que no deberían Hacernos nada Ahí está Otra Hecha Perfecto Y ahora tenemos Que cortar Vale Tenemos que romper Estos troncos Para conseguir Ocho piezas De madera Firewood Pues vamos allá Vamos a cortar Estos poquitos Y Vamos a cogerlos Son ocho Deberíamos tener espacio Todavía en el inventario Eh, sí Aún tenemos bastantes Huecos aquí Bueno Bastantes Tres de ocho En esta de aquí Vale Y esta se va a mochila grande ¿No? Imagino No parece que esté muy limitado Al principio Juraría que esto antes No era así Pero así Mejor que mejor Vamos a partir otro de estos Y así nos da Directamente Uy Nos ha quedado ahí Por los pelos Vale Otro más Los árboles grandes Cuanto más grandes Más tronco nos van a dar Ahí Ya tenemos Todos Perfecto Y tenemos que hacer Un wooden hammer Nos vamos a la E De crafting Ponemos aquí Supongo Que las maderas Porque esto es el wooden hammer Y nos pide El firewood Lo ponemos aquí Donde estaban los palitos Y ahora podemos Directamente Eh Craftearlo Al principio tenemos pocos Pocas Recetas Pero luego ya irán Apareciendo más Esto se hace con Es más leather Nada No tenemos Vamos a hacer el wooden hammer Ahí está Crafting 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 Perfecto Y ahora lo podemos poner En el inventario Como arma Nos lo vamos a poner De hecho En esta parte Este Me gustaría guardarlo Me gustaría guardarlo Ahí Acumular unos con otros Para que no Me ocupe mucho espacio Ahí Que lo he puesto ahí sin querer Ahí Vale Y nos llevamos este para aquí Este para aquí Vamos a coger dos antorchas De estas Dejarlas ahí Y las vendas Por si nos hiciera falta Llevar todo esto Y ahora llevamos el mazo Que nos va a hacer Eh La a la vez de Arma Aquí deberíamos ver Las características Si lo veo Aquí Vale Esto es el Ah una skin Perfecto Y el arma Que se pone aquí No No se pone en ningún sitio Bueno Vemos aquí De todos modos La cualidad El ataque De 5 a 6 Y la durabilidad Se rompen las armas Así que hay mucho cuidado Con eso Vale Debemos cazar Lobos O algún Tipo de animal salvaje Perfecto Aquí tenemos Diferentes Tipos de mineral Ahí vemos el carbón Que nos va a hacer Mucha falta Para el tema de Uy Que es esto Dress of Evil Esto es que hay Alguien malo por aquí El carbón vale Para hacer las hogueras Que por cierto Deberíamos calcular Si tenemos que hacer alguna Rápido Bonfire Vale Esto Y palitos Bien Yo creo que tenemos Para hacernosla Así que habrá que controlar Podemos irnos mucho Hacia el centro Para evitar un poco Las construcciones Porque veo que hay un montón De ellos Y no quería meterme En problemas Ahora mismo Porque además Hay bastantes por aquí Como digo Os pueden matar Fácilmente Y no Mola nada Perdéis todo Y es un problema Vale Cogemos estas cosas Que seguro que nos hacen falta Más adelante Y deberíamos matar Algún bichejo Por ahí Por la noche Salen bichos Zombies Esqueletos Y un montón Y un montón de cosas Y algunos son malos Y nos van a querer matar Esto nos va a dar Metal Gusanos Varias cosas Que nos serán de utilidad Ahí está Hammer subido Mira Huesos Minin también Nos cuenta como Minin Vale Subimos el Esto es metal Mira un axe Perfecto Más metal Y más huesitos Vale Aquí tenemos ya Animales Mucho ojo con ellos Que no nos metan En problemas Vale Estos parecen flojos Voy a bajar un poco La Lo que es la música Porque Parece que la música Está toda leche El resto no Pero parece que la música Sí Ahí está Vale Cogemos el cuero Cuero Y aquí tenemos El O sea El cuero Y la carne Y todo eso Que nos va A venir muy bien El cuero vale Para hacerse Vendas Y alguna Parte nueva De armadura Aunque eso Será más adelante Con Con los crafteos Mira tenemos Una gallina Hacea por ahí Eh amigo Hay que tener mucho cuidado Que no nos maten Y de hecho Este nos están pegando La del pulpo Tenemos vendas Así que nos curaremos Ahora Mira Directamente Hacemos así Y nos pegamos Una cura Cuidado Nos estamos curando Mientras nos pegan Y si se cambiara A esto Ahí está Vale Es que nos vienen Todos de golpe Ahí está Viene toda la manada Y no puede ser Vamos a echarnos Otra venda Por si acaso Ahí Cúrate Perfecto Vamos a tener que hacer más Visto lo visto Ya tenemos Ahí vale Todo lo necesario Y vamos a hacernos Ahora el bonfire Antes de que vengan Los animalicos Porque como digo Vienen oleadas Enteras De zombies Y nos pueden hacer Un lío Aunque no parezca Que haya demasiados De momento Pero por si acaso Vamos a hacerla ya Antes de que Nos pongan en problemas Vale Eran palitos Y maderas De estas Ahí está Hacemos un Bonfire Y nos echamos aquí Al suelo Ahí está Y vamos a Place aquí Ahí está Y ahora Encendido Podemos coger Y meterle Carne y todo eso Con madera Se irá consumiendo Tenemos carbón aquí Así que vamos a cambiarlo Por carbón Que será más factible Y vamos a meter Por ejemplo Las carnazas Que tenemos aquí Esto se va a cocinar Y lo vamos a poder comer Como tenemos misión También de hacer La carne Pues ya nos la vamos Quitando de encima Ahí está Y esto es lo que Tenemos que comer Para completar la misión Vamos a ponerla Aquí por ejemplo De celas manzanas Y así ya la comemos Vale Vamos a Pegar un ñante ahí Ahí está Tenemos otra aquí Y esto está A punto de apagarse Estamos llegando ya A la plena noche A la luna Ahí está Perfecto Por aquí Otra misión Completada Y ahora hay que hacer El rollo este de cuero Talent Small leather Vale Necesitamos dos De cuero Tenemos suficiente Así que no debería Haber problema De hecho Podemos hacer Hasta un par De ellos más Ya nos lo quitamos De encima Ahí está Y ahora necesitamos De huesos La aguja Esto como veis Pide cuero También Vamos a hacer una Por si nos hiciera Falta El tipo de Geling Así vamos subiendo También Los stats Oh mira Si teníamos aquí Más Más de estos Espera Vamos a echarle ahí Un tronquito Por si nos hiciera Falta Ahí Enciéndete amigo Y vamos a poner Las ocho carnes Que estaban aquí Porque nos va a hacer Falta Así que venga Que se vaya Crafteando Y a ver Donde está Lo de Aquí Con esto Se hace con Hueso y piedra Vale Pues metemos Una piedra aquí Y hueso por aquí Y hacemos Una aguja De De cuero O sea De cuero Sí De huesos Vamos a hacer Ahí está Perfecto Nos la cogemos Cogemos todo Y ahora nos dice Que hagamos Una chaqueta simple Que viene siendo Tal que esto Nos hace falta Dos de esto Y La aguja Y nos vamos a hacer La chaqueta Nos pedirá hacer Los pantalones Ahora probablemente Y será lo que Tengamos que hacer Vale Ponemos esto Y ahora vamos Al inventario Vemos esta Que es calidad 10 Defensa 5 Y durabilidad 58 de 70 Que estará a punto De romper Si ya está Es un poquito mejor Tiene uno más De armadura La cambiamos Por esta Y ahí está Ya tenemos Una camiseta Nueva Ahora deberíamos Hacer los pantalones Pero para eso Necesitaremos Más Necesitaremos Más material Vamos a ver Si podemos Coger esta carne Perfecto Va a andar justo Para que se haga Esa Un palito Va a haber que meter Porque si no se apaga Y te quedas sin ella Bueno no te quedas sin ella Simplemente No la puedes usar Vale ¿Dónde hay más Osos y bichos? Por aquí no Hay gallinas Y no veo mucho más Vale Aquí tenemos uno aquí Grande Los grandes No sé yo Déjame comer un poco A ver ¿Estás comiendo? ¿Estás comiendo? Cuidado Ven aquí A ver si podemos Matar a este Y que no venga el resto Vale Sube Sube Ahí está De momento Somos duros Pegamos bien Así que Necesitamos Hueso No Necesitamos cuero Tío ¿Algo más de cuero? No De momento No más de cuero Pero creo que con esto Ya nos da para hacer Ahí está Uno de estos Y ya no nos debería dar Para hacer el El pantalón Así que cogemos esto aquí Lo ponemos aquí Y la aguja se gasta también Por lo que veo Por lo que veo Sí Vale Pues tenemos que poner nada La piedra Y los huesitos Hacemos otra Hacemos otra de estas Y ahora sí Ponemos una de estas Y la aguja Que está aquí Ahí Perfecto Y nos hacemos Los pantaloncitos Ah Necesitamos Uno más De cuero Vale Son tres Pues nada Vamos a plantar otro Por aquí Con mucho cuidado A ver este A ver si no viene nadie más Vente Este es pequeñito Ahí está Cuero Algo más de cuero No Todo carne Ahí Vamos a matar Un par de ellos más Necesitamos hacer Los pantalones Así que Cuero Ahora a ver si tengo Para hacer pantalones Esto Venga dale Hacemos uno más Ahí Y con ese Ya debería estar Tenemos dos ahí Y nos hacemos Los pantacas Y lo mismo Los vamos a equipar Porque serán mejores Que los que tenemos Aunque hay que sacarlos De aquí Así Ahora Los equipamos Porque tienen uno Además de armadura Pantalo en largo Nos protegemos más Perfecto Más misiones Tenemos unas cuantas ya Estamos bien de comida Así que Nos irá subiendo la vida Poquito a poco Uh cuidado Tenemos ahí Un hombre Un hombre malvado De esos de Son como Como tiburones Y vemos esqueletos También por ahí Hay que tener cuidado Vale Esto lo podemos romper En teoría No Quicks lot Open center Termino Tear off Vale Ya sé como se hace Se pone el inventario Que no lo sabía Por cierto Que tengo un bichito Siguiendome Que tenía aquí En un inventario secreto Que debe ser coleccionable Me han dado esta corona Que bueno Es meramente estético Una corona Y pues Muy guay Así como de laurel Supongo que por esperar La salida del juego Y este Bichito que me sale Bueno Ok vamos Tengo que poner El objeto En el inventario aquí Y darle a las tijeras Entonces lo corta Y en teoría Recupera material ¿Verdad? Ahí está Recycling Que eso tampoco estaba antes No recuerdo yo nada de eso Entonces vamos a poner este aquí Como veis Tenemos el inventario aquí Con objetos Que lo podemos guardar aquí Ponemos este aquí también Y cortamos el otro Ahí está Perfecto Y ya reciclamos Mira Tanto una parte Como otra Ya nos llevamos Algo de cuero Cuidado ahí Vale ¿Y se han acabado Los tutoriales? Vale Tenemos que hacer Una tienda De estas Perfecto Vale pues entonces Hay una Survive the tent Que estaba ¿En dónde? Crafting Vamos a ver Esto ¿No? Seis troncos Necesitamos Y cuero Vale pues necesitamos Más maderas Así que vamos a ir A por algún árbol Aquí arriba por ejemplo Que no haya mucha gente No vaya a ser Ahí está Podemos comer un filetillo Si queremos Porque tenemos Comida de sobra Ahora mismo Ahí está Que lo coma Que lo disfrute Y así estamos Con él Estampago lleno Venga Vamos a coger El tronco Este de aquí Y conseguimos La leña De aquí Rápidamente Esto es un momentito Ya nos hacemos La tienda De survival Cuidado El árbol No parece que se quiera ir No Bicho Ahí está Armor Si señor Vamos subiendo Estadísticas Anatomía Los primeros Suben fácil Vale Dos troncos Y sigamos Con un par de Si que parece Que hay un poquito De lag No se si se llamarlo Lag O delay De algún tipo Pero si que parece Que hay algo extraño Oh Que es esto Ahora Ahora miramos Que es eso No tengo ni idea Pero Cuanto menos Interesante Vale Cuero Y un palito Cogemos también Vale A ver Que es esto Un fragmento Como un fragmento De que me estás hablando Tengo que ponerlo aquí A ver Es como un regalo Eh Monóculo No me digas Que tengo un monóculo ¿Dónde está ¿Dónde está? No En el inventario Normal Practicapples ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? Pues vale Pues no nos importa En el momento Así que Vale Tenemos la carne aquí Vamos a poner Esto aquí Por si acaso Y necesitamos más troncos Vamos a ir por estos Y nos construimos la tienda Que ya va siendo hora Ya veis Estas son construcciones Básicas De empezar Y seguramente Sea lo que tengamos Que hacer ahora Cuidado con los lobos Que hay un montón De ellos aquí Y no quiero problemas No Al final Problemas vamos a tener Muere Bicho Muere La verdad es que Ha cambiado mucho Desde que Jugué por primera vez Pero se ha mantenido La esencia ¿No? A veces Cuando los juegos Están tan verdes Se cambian muchas cosas Que luego No parece el mismo juego Pero en este caso No parece que hayan tocado Nada Muy grave Quizá lo de los skills Parece más distinto Y tal Pero suben rápido igual Así que El resto se ve bastante correcto No sé que Cuantas construcciones Habrá nueva O como serán Hay más troncos A ver si tengo ya Material para esto Crafting Tengo que acostumbrarme Todavía a esto Esto por aquí Y el cuero ¿Esto qué es? Vale No sé por qué No se apilan Deberían apilarse Automáticamente Vale La tienda Aquí está Pues vamos a craftearla Y nos ponemos una tienda Aquí Directamente Ahí está Está nuestra tienda La podemos poner En cualquier parte Supongo Vamos a echarla aquí Al lado del árbol Que nos desombra Y Ahí está Nuestra primera tienda Asturino Survival Tenta Tienda de supervivencia Asturino Y aquí podremos Guardar cositas Para ir crafteando Esto te lo pueden robar Todos Algo que Tengas Candado Después de las construcciones Y todo eso En las fortalezas Ya hay Baúles Y cositas secretas Para evitar Grutos Pero bueno Aquí De momento Esto es Simplemente Para guardar Madera O cosas Básicas Que encuentras Por ahí Y poder craftear Sin tener que irse Muy lejos A explorar Vamos a dejarlo por aquí Así como Revisión Del juego Quizá el juego Un poquito más Haga un poco De serie Viendo Que cosas nuevas Hay Construyendo un poquito No creo que le den Mucha caña Tampoco Por lo que digo Porque No es que tenga mucha gente Pero si que hay gente Jugando ahora mismo Y puede estar divertido Darle un tiento ¿No? Así Para recordar viejos tiempos Lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Como Re-contacto De la primera vez que jugamos Y nada más Si os gusta el vídeo Y si queréis un poquito más De esta serie Ya sabéis Dadme un like Suscribíos al canal Para más contenido Y nos vemos en el siguiente Un saludo amigos Gracias Chao Chao